Si te dice, hola perdido, es cariñosa, es cariñosa, si ella canta, tengo un delincuente en la cama, es cariñosa, es cariñosa, si ella tiene más de cinco primos, es cariñosa, es cariñosa, es cariñosa, si anda borracha y se besa con cualquiera, es cariñosa, es cariñosa, es cariñosa, si pone fotos y videos de viajes por todos lados y no trabaja, es cariñosa, es cariñosa, si odia Piqué por lo que le hizo a Shakira claramente, es cariñosa, es cariñosa, si tiene línea en mi vida y corazón azulito, es cariñosa, es cariñosa, si se cambia de uña cada fin de semana, es cariñosa, es cariñosa, es cariñosa, es cariñosa, Es cariñosa, si anda iPhone 13, pero Mac y no trabaja, es cariñosa, es cariñosa, es cariñosa, esta canción es para tu amiga la cariñosa, si tiene estas características, compartila esta canción, si no tiene ninguna amiga con estas características, lo más seguro es que la cariñosa somos. Cariñosa, es cariñosa, es cariñosa. Gracias por ver el video.